Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, ahí vos informabas, empezamos la inscripción el lunes y ya está cerrada porque los cupos se han completado. Y estamos iniciando el curso que corresponde al mes de agosto, el día 10, es decir, el martes próximo. Bueno, nosotros en cada inscripción, en cada preinscripción abrimos un cupo de 400 personas, digamos, 400 lugares. Por supuesto se cubren, no siempre terminan todos los que se anotan y así lo hacemos todos los meses hasta diciembre inclusive, o sea que hay posibilidades siempre de hacerlo. Son tres clases donde en la plataforma se sube el material bibliográfico y aparte se realizan clases via Zoom, sería en tiempo real, ¿no es cierto?, en vivo. Y en la última clase también se realiza lo que es una evaluación, que es lo que nos permite luego poder certificar el curso. El curso lo certifica tanto la Municipalidad de la Costa como el Ministerio de Agroindustria de la provincia. Siempre al final de cada mes estamos primero promocionando, informando la apertura de la inscripción y ahí sobre, como te decía, sobre el fin de cada mes abrimos la preinscripción para el mes siguiente. Es decir, a fines de agosto estaríamos abriendo la preinscripción para el curso de septiembre. Somos Radio Noticias.